La encargada de hablar por parte de esto que podemos titularlo, una mesa electoral o la nueva mesa electoral de Macri o la mesa electoral del milagro, ¿no? Porque intentar poder revertir la situación en términos electorales desde lo que fue el resultado de las PASO a la elección del 27 de octubre es muy difícil, ¿no? Muy, muy complicado. La cuestión es que hoy estuvieron, en el fin de semana hablábamos de los políticos que son, en palabras de ellos, ¿no? De algún ministro, los que salen a aguantar los trapos de Macri en este momento, en el momento más complicado. Los ministros políticos, y allí estuvieron. La vocera, un poco la única que habló a la salida del encuentro fue Elisa Carrió. Elisa Carrió que va a tener, por lo menos en este tiempo, un papel preponderante. Va a hablar más y estaba sentada al lado de Mauricio Macri en la reunión, ¿sí? También estaban al lado de Carrió María Eugenia Vidal, de la izquierda de Macri estaba Horacio Rodríguez Larreta. Hablamos de las principales espadas, como nos gusta decir a nosotros en política. Digamos, la idea de que Carrió hable más es que es para reforzar el voto propio, ¿no? Sí, y aparte, digo, escuchar más los argumentos políticos. Estaba Patricia Burri, estaba Rogelio Frigerio, estaban los radicales, Mario Negro y Naydenov, ¿no? Los jefes parlamentarios del radicalismo. Y una figura que, bueno, algo veníamos comentando todos en los últimos tiempos, pero llevado por Elisa Carrió estaba Mario Quintana, ahí en la mesa. Es un lilito más importante ahora. Como lilito, digamos, porque expertise político Quintana no tiene. Como funcionario en el gobierno, bien no le fue. Pero bueno, lo banca Carrió y ahí estuvo, sentado Mario Quintana, después de mucho tiempo en una mesa importante, donde están las figuras hoy más relevantes. Y Marcos Peña, Marcos Peña, jefe de gabinete, también estaba. El comunicado, digamos, habló Elisa Carrió, pero hubo un comunicado y el comunicado ya, lo que se sabía el fin de semana, que Marcos Peña seguía, lo pusieron por escrito. Lo pusieron por escrito. Sí, yo creo que la decisión de Macri, por ahora, es no hacer ningún relevo más en el gabinete. Se fue Dujovne, entró Lacunza, mañana, como decía Marcelo recién, hace sus primeras declaraciones a las 9 de la mañana, y la idea es no cambiar a nadie más. Ver si con esto puede aguantar, rearmar el equipo con esta mesa y empezar a enfocarse en la elección. Pero la Argentina es la Argentina, los mercados son los mercados, y el devenir económico y político del día a día va a marcar si va a haber algún cambio más en el gabinete más adelante o van a poder sostenerlo con esto. Hoy no se puede decir nada. Con esto arrancan y vamos a ver. Sí, paso a paso, digamos, para mantener el espíritu. La mística futbolera. La mística. Ahora, hablando del minuto a minuto y de cómo cambian incluso las columnas que preparamos del minuto a minuto, quiero hablar de Lacunza y también de algo que le preguntaba a Marce. ¿Es de alguna manera el último cartucho de lealtad que entrega también María Eugenia Vidal? Así es. Sí, es el último salvavidas que Vidal le cedió a Macri. Recordemos, Vidal era la dirigente con mejor imagen del gobierno, tanto que se empezó a hablar en abril, cuando era el peor momento en cuanto a imagen de Macri, en la posibilidad de que la candidata a presidente fuera la misma María Eugenia. Después, eso se desechó entre los tres, entre los cuatro, digamos, Macri, Vidal, Rodríguez Larreta y Marcos Peña, se decidió que fueran por la triple reelección. Muy a pesar de María Eugenia Vidal, ¿no? A pesar totalmente de María Eugenia Vidal. Es una de las cosas que ahora está facturando, aunque la elección de ella fue peor que la de Macri. Terminó siendo peor que la de Macri en cuanto a la diferencia que le sacó Kicillof a ella, que es mayor que la diferencia que le sacó Alberto Fernández a Macri. También tiene que ver con el impacto de la crisis económica en determinados sectores y en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en el bolsón del Gran Buenos Aires es donde sacó la mayor diferencia la fórmula Fernández-Fernández y también Kicillof como candidato a gobernador. A ver, lo que digo es, después estuvo la posibilidad del desdoblamiento que planteó Vidal, vayamos como hizo Gerardo Morales, como hace Cornejo en Mendoza. A María Eugenia Vidal no la dejaron, ella terminó aceptándolo y bueno, el resultado es el que se conoce. Está muy, lo comentábamos hace un ratito, Don Caro, está muy callada María Eugenia Vidal. O sea, habló el día después, habló en el SSK, creo, pero digamos discursos más bien formales, ¿no? Y después, silencio de radio. Yo creo que si no habla, pues está enojada. Está muy preocupada porque la situación de ella, obviamente que la deja prácticamente afuera de la posibilidad. Además se empujaban y queríamos que fuera Peña, ¿no? Exactamente. Ella planteó hacer un cambio más profundo y además tiene una factura pendiente con Peña porque considera que la estrategia electoral para la provincia de Buenos Aires y para lo que era ella terminó siendo, usa una frase Vidal, que es, me hizo nadar en una pecera, ¿no? Como diciendo, terminé buscando los votos donde ya estaban y no donde había que buscar los votos que no estaban conmigo para poder recuperarme. Este es el rencor que tiene, que no alcanzó para obstaculizar el pase de la CUNSA al gobierno. Al principio había un acuerdo en el gobierno bonaerense, Vidal, la CUNSA y todos los ministros de que nadie va al gobierno nacional, pero cuando vino el pedido por la CUNSA, finalmente Vidal terminó cediendo. Así que, digamos, el objetivo superior pudo más que el objetivo personal. Eso no se le puede, en este caso, reprochar a Vidal, que volvió a cederle un salvavidas a Macri y veremos cómo le va la CUNSA. Bien. ¡Suscríbete al canal!